¿Hay algo malo en mi destino? ¿Hay algo malo en mi destino? Son los dos manos de orefru, Márcala en mi mano, Porque la vaga... Báilame esta rumba, baila, baila, Báilame esta rumba, toallito. ¡Lé, lé, lé! ¿No? Yo no sé qué estás diciendo. Yo no estoy bendita ni nada de eso. Tienes que recordar, gracias a ti nosotros encontramos el pescado. Además, cuando el accidente del patrón Sebastián, Si no hubiera sido por ti, el mar no nos lo regresa vivo. ¿Oíste? Ella no va a hacer nada por ustedes. ¡Lárguense de aquí! Calma, Drago. Los hombres solo vienen a pedir un favor. Es que ya llevamos varios días sin pescar nada y... ¿Y eso qué tiene que ver con Salomé? Es que la cirera solo viene cargada de pescado cuando el patrón Sebastián va con nosotros. Y al patrón siempre lo acompañan los augurios de la señorita. ¿Es cierto eso que dicen estos hombres, hija? Patriarca, yo solo le pedí a Santa Saraya a Dios que los cuide y los proteja por cualquier mal. Pero a todos por igual. Lo único que queremos es que venga el muelle a rezar por nosotros. Yo sé que ustedes no tienen ninguna mala intención, pero están buscando a la persona equivocada. Vayan con el padre Juan. Él les dará la bendición. No, Salomé. Lo que estoy haciendo lo hago por la empresa de la familia, abuela. Bueno, ¿tú crees que yo nací ayer, verdad? Te saliste del hospital contra las órdenes del doctor solo para ir a ver a esa gitana. Y es por ella que te quieres quedar en ese pueblo. ¿Me creas o no? Me quedo en el pueblo porque aquí tengo que estar. Eso es todo. ¿Cómo se ve que esa mujer suela ya te lavó el cerebro? No hables así de ella, por favor. ¿Ves lo que te digo? Siempre la defiendes. ¿Pero por qué hablas así de una persona que ni conoces? No me hace falta. Todas esas mujeres son iguales. Pero a ti, más que a nadie, no te conviene enredarte con una de ellas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? A ver, dime tu razón por la que odias tanto a esa gente. Dímela. Porque lo digo yo y con eso te basta. Debe de haber una razón muy fuerte para que tú y mi papá se pongan así cada que se toque el tema, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Estoy harto. Harto de tus secretos y de tus odios contra esa gente. Estoy harto. Eres un ingrato, Sebastián. Yo lo único que quiero es que entiendas que esa gitana lo único que quiere es tu madre. No estoy con ella, entiéndelo. ¿Y si así fuera, qué? Digo, sería única y exclusivamente problema mío, ¿verdad? De nadie más. Permiso. El patriarca tiene razón. Es con el padre Juan con quien tienen que hablar. Pues es que... no es que no le creamos al padrecito y que no tengamos fe, pero por más que le rezamos y nos bendice, pues no pasa nada. Regresamos con las redes vacías. Por eso queremos que nos ayudes tú, gitana. Lo que están diciendo, señores, es muy delicado. Pero es la verdad. Y si a la gitana la escucha Diosito, pues nosotros estamos con ella. Yo no tengo ningún poder, solo una gran devoción por la santa. Bueno, pues entonces vamos todos nosotros a presentarle nuestros respetos a la santa. ¿Y a poco nos va a escuchar? Si esa santa nada más es de los gitanos. Santa Sara escucha a todos los hombres, sean gitanos o no. De cualquier modo, digo que es mejor que Salomén nos acompañe, ¿no? Para que Santa... Santita Sara nos oiga. Ande, señor gitano, usted que es el mero mero de todos. Dele permiso, le prometemos que se la cuidamos mucho. Está bien, hija. Ve con los señores y pídele a Santa Sara por su pesca. Mirko. Acompaña a Salomé, no quiero que vaya sola. Como tú digas, patriarca. Yo también voy con ella. No es necesario, Jonás. Los señores me están dando su palabra. Además, no quiero más problemas. Y quiero que sepan que yo confío en ellos. Pero, patriarca, yo creo que... El patriarca ya habló, Jonás. No discutas. No discutas. Gracias. Gracias. Yovanka, eso de que estás hablando, eso se llama perdón. ¿Por qué no lo buscas? Búscalo dentro de ti y olvídate de todo lo demás. Te equivocas, Juan. Yo no tengo que buscar nada. El que tiene que darme una buena razón para que lo perdone es él. Es él el que tiene que cerrar la herida que abrió hace 20 años. Solo así los dos podremos volver a estar en paz. Estos son los mejores bronceadores que tenemos. ¿Mexi? ¿Me ayudas? Mar, suavecito. Oh, oui. Oui. Entonces, estás hospedada en Puerto Santo, ¿no? Oui. Pero me dijeron que mal arribó, las playas son muy hermosas. Sí, tenemos las mejores playas del estado. Si quieres, yo te puedo enseñar las playas. Nada más me avisas y te llevo a donde quieras. Oui. Entonces, hasta mañana. Au revoir. ¿Estás ocupado esta noche? ¿Perdón? Es que estoy muy solita y no quiero aburrirme. ¿Podrías llegar a mi ate? Yo juro que te atreves a hablarme de perdón. Tú, que lo único que hiciste fue lastimarme. Eso no es cierto. ¿De qué se supone que tendría que perdonarte? ¿Eh? ¿De haber permitido que me engañaras? ¿De haber creído en tus palabras de amor? ¿De haberme entregado a ti? Nos entregamos los dos, Chofanka. Nos entregamos porque nos deseábamos, ya sé tú. Y podrás negar cualquier cosa menos el hecho de que te la pasaste de maravilla conmigo. Qué fácil, ¿no, Rafael? La vida no es más que un juego que se disfruta. Es eso lo que pensabas cuando me traías a esta playa y me prometías que nunca me ibas a dejar sola. ¿Y no te importó ni siquiera un poco desgraciarme la vida? Está bien, está bien. Si eso te va a hacer sentir mejor, si eso te va a dejar tranquila, te ofrezco una disculpa por eso que tú supones que yo te hice cuando éramos jóvenes. Disculpa. Disculpa. No me toques. No me toques. ¡Suéltame! Ivanka, ¿qué no te das cuenta? Que estoy loco por ti. Que te sigo amando como hace 20 años. Ivanka, escúchame. Todavía me amas. No, acéptalo, Ivanka. Toda tu rabia, solo soy una masca para apesar lo que sigues sintiendo conmigo, Ivanka. Ivanka, vas a ser río. Siempre vas a ser río. ¡Mía, mía! Ivanka, no me desarré. Ivanka, piensa lo felices que podemos ser aquí de nuevo. Escúchame, Ivanka, que yo te amo, Ivanka. No me rechaces, Ivanka. Ivanka, no me rechaces. Yo te amo, Ivanka. Ivanka, espera, mío, espera. Antes de permitir, yo creo que soy yo. Rafael, Rafael, suéltala. Suéltala, Rafael, te digo, que la sueltes, te digo, suéltala. 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 No te metas, Juan. Esto es solo entre ella y yo, ¿entendiste? Entre ella y yo. ¿Para eso la trajiste hasta aquí? ¿Estás bien? Sí. Juan, ¿qué sonada? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Vamos. Escuche. Juan. Te estoy engañando, Esto me lo vas a explicar. Esto me lo vas a explicar, Rafael. Me lo vas a explicar, Rafael. No te dejes engañar por esa gitana. Juan. Soy tu hermano, Juan. Tienes que creer en mí, Juan, no en ella. Maldito cura, maldita gitana. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Este es mi hotel. Bueno. Au revoir. Mi fronciador. Merci. Au revoir. Esta es una mujer de verdad, ¿eh? ¿Qué se me hace que hoy sí es mi noche, Mario? Cálmate, esa francesita solo quería un día de turistas, Mario. Ay, por favor, ¿no viste cómo me estaba viendo? Pues si yo conozco a las mujeres, Mario. Ay, ya te dejes. Yo te aseguro que esta quiere algo más que un paseo por el malecón, ¿eh? Cálmate, cálmate. No voy a ir a cambiar, te encargo el changarro un rato, ¿no? Oye, Claudio, Claudio. ¿Qué? No te pagó el bronceador, ¿eh? Esto sí que nunca había sucedido, Salomé. Santa Sara en procesión con un montón de gallina. Sí, Mirko. Ojalá y nos haga el milagro y se terminen los pleitos entre los gallina y los gitanos. ¿Verdad, linda? Sara, tú nos vas a hacer el milagrito, linda. ¿Ah? Guapa. Qué lindo vestido. Qué linda estás, Sara. No la entiendo, padre. No entiendo a Salomé. Creí que ya la había convencido de que el gallo Sebastián lo único que quería era burlarse de ella y ya vio que no es así. Es que tú quieres conseguir las cosas por las buenas y sin pelear. Pero no es así, Jonas. Quien no pelea por lo que quiere sale burlado. Yo no quiero obligarla, padre. Quiero que sea su elección. Tal vez su acercamiento con el pueblo se deba a los pescadores y no a Sebastián. Dices que el muchacho se puso una evidencia frente a ella. Sí. Los planes de Sebastián eran irse del pueblo nada más le hiciera suya. Y estoy seguro de que el gallo va a seguir teniendo la misma idea. ¿Cómo? Sí, tal vez él fue el que alebrestó a los pescadores para que fueran a buscarla y tenerla cerca. Cuando la tenga cerca, ¿qué? ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar para que la lleve a su cama? ¿Tú qué vas a hacer? Pero yo insisto, Jonas. Tienes que hablar con Vania y convencerlo de que te dé la mano de su nieta y que la obligue a cumplir su palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y los cuales son tus augurios, gitana? Ya les dije, el destino solo es cosa de Dios y de sus augurios. Pero tú eres gitana y solamente tú puedes ver lo que nosotros no. Ya te lo dije, guapo. Ustedes son hombres trabajadores y honrados y se merecen lo que piden. Así que pídanle a Santa Sara. Pero nosotros queremos saber si esto que estamos haciendo vale la pena o es una perredera de tiempo. Sí, queremos saber cómo nos va a ir. Si su fe es grande, Santa Sara estará con ustedes en cada uno de sus barcos. Y si los acompaña, no solo regresarán con bien, sino con los barcos y las redes llenas de pescados. ¡Bien! ¡Ya se ponemos! Malarriba será un pueblo próspero y lleno de bendiciones. ¡Sí! Buenas tardes, señores. Qué laboriosos los debo el día de hoy. Patrón. ¿Qué es lo que pasa? La gitana nos acaba de bendecir el barco y dice que las redes van a regresar llenas de peces y que Malarriba va a ser un pueblo bueno otra vez. Por supuesto que Malarriba va a ser un pueblo bueno y no solamente bueno porque lo somos, sino próspero. Pero no por rezos ni augurios, señores, sino trabajando, yéndonos a embarcar y trayendo pescados, que es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Pero, patrón, la gitana sabe de lo que habla. Acuérdese que ella le salvó la vida. Sí, patrón. ¿Qué pasa, Gallo? ¿No quieres al destino de tu lado? Mi destino lo decido yo. ¿Cómo ves? Yo sabía que fueras arrogante. Pues no es arrogancia, simplemente que... pues hay muchas cosas que no conoces de mí. Una de ellas es que no me doy por vencido. Lo juegues con el destino, Gallo. Esas son tus creencias y te las respeto, pero no son las mías. Trabajar, vámonos. A embarcar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! 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 Cuídalo, Santa Sara. Cuídalo. No dejes que el orgullo lo mate. Siéntete, Yovanka, ¿ven? Yovanka, ¿ven? Siéntate, por favor. Ven, ven, ven. Ven, tranquila. Tranquila. Te voy a preparar un té. Estoy bien, Juan. No hace falta. Está frío, pero igual te va a caer bien. Quiero que tú tomes este té. Estás temblando, mujer. ¿Mejor? Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? ¿Qué pasó? Esa playa fue nuestro refugio hace 20 años, Juan. Era el lugar donde solíamos escondernos del resto del mundo. Y para mí, para mí, para mí, para mí era un lugar sagrado. Yo creí que Rafael fue una estúpida. Tranquila. 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 Ya. Ya. Todavía lo quieres, ¿verdad? ¿Qué clase de mujer tendría que ser yo para seguir amándome? Cuando a un hombre como ese tendría que estar enferma o loca. Eso es lo que piensas de mí. Yovanka, por favor, perdóname. No sé por qué lo dije, perdóname. No debí haberte contado mis secretos, Juan. No has entendido nada. Yovanka, Yovanka, por favor. Perdóname. No sé por qué lo dije. Juan. Hace años que no sabía algo así en este pueblo, Sebastián. Así es, mi capi. Tal vez es porque a partir de hoy todo va a cambiar, ¿no? Y gracias por dejarme embarcar a pesar de estar despedido. Gracias a usted, mi capi. Esto es una pelea de todos. Además, este siempre ha sido su guarga. Tal vez lo dice porque no le gustó el capitán del último viaje. Eso no tiene nada que ver, Rodrigo. A lo mejor piensas que te caíste por mi culpa. Mira, tal vez tú y yo no pensamos igual, tenemos ciertas diferencias, pero como le estaba diciendo al capi, esto es una pelea de todos. Y te necesito de nuestro lado. Sin rencores, compadre. Cuente conmigo, patrón. Buenas. ¡Vámonos, muchachos! ¡Va a trabajar! ¡Negros, la máquina! Pasó algo, Yovanka. Te veo nerviosa. No, padre. Estábamos hablando del hermano de Juan. ¿Ya salió del hospital? Me alegro, Juan. Gracias. ¿Hablaron con Salomé? No. No, ¿por qué? Los pescadores fueron a pedirle que los acompañara con Santa Sara para rogar por la pesca. Después de lo que pasó con Sebastián Domínguez, ellos piensan que nuestra santa puede protegerlos. ¿Y tú la dejaste ir con ellos? Tranquila, Yovanka. Los pescadores son buena gente. No le va a pasar nada a tu hija. De todas maneras, le pedí a Mirko que la acompañara. La gente de este pueblo tiene mucha necesidad de creer en algo, Juan. Ya lo creo que sí, Baña. Los pescadores han perdido la fe desde la crisis. Está mal que yo lo diga, pero gracias a Salomé y a Santa Sara la han vuelto a recuperar. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tienes a este pueblo tan olvidado? Ellos se merecen que les vaya bien. Eso solo va a suceder cuando desaparezca la maldición que cayó sobre este pueblo hace muchos años. ¿Qué maldición, Valdomero? Más que maldición, es un castigo porque fueron destruidos los sueños y despreciada la entrega de un alma inocente. Valdomero, no entiendo. ¿Qué es eso de lo que hablas? Es una gran injusticia que se cometió aquí, niña. Una gran injusticia que ya no tiene remedio. Pero que sí puede tener perdón. Pues eso era lo que quería decirte, Juan. Yo regreso al campamento para esperar a los muchachos. Muy bien, vaya. Ya me encargo yo de hablar con la gente del pueblo. ¿Vienes, Ivanka? No, padre. Llego por allí más tarde. Gracias por quedarte. No me hubiera gustado que te molestaras conmigo por esa pregunta tan tonta que te hice. Lo que pasa es que hablabas de una manera que confundí las cosas. Está bien, Juan. Yo también reaccioné mal. Bueno, lo que pasa es que seguía teniendo en la cabeza todo lo que pasó con Rafael. Es que en el momento en que él me visitó precisamente en ese lugar, pensé que quería explicarme. Explicarme por qué se portó así conmigo. Y yo quería, deseaba con todo mi corazón que me diera una razón para entenderlo y perdonarlo. en cambio... En cambio... ¿En cambio qué? Me citó en ese lugar para recordar viejos tiempos. Eso es lo que siempre ha querido y sigue queriendo Rafael. disfrutarme. Hacerme suya como cualquier hombre que desea y usa a una mujer. Sin amarla. Ya hay que regresar a Santa Sara a su lugar en la iglesia. Me quedé pensando en eso que dijiste de la maldición. Que solo desaparecería con el perdón. Así es. Pero el perdón de... ¿de quién? ¿O de quiénes? ¿Qué estás haciendo en mi molle, gitano? Ella no está haciendo nada malo, don Rafael. No estoy hablando contigo, Valdomero. Pero mira nada más qué ridículo viejo patético rezándole a la Santa Negra. Esa qué vergüenza me da. No le hable así a Santa Sara. Mira que él ya le salvó la vida a su hijo Sebastián. No quiero que vuelvas a poner un pie en mis molles, ¿entendido? No te metas con mi gente, gallo. Altanera igual que tu madre. Lárguense a sus chiqueros si no quieren que los corra de aquí a patadas. No te pases, gallo. Esta gitana tiene quien la defienda. Mirko, vámonos. Antes que todo se enrede. ¡Fuera! Eso es lo que signifique para él. Una mujer para pasarla bien. Nada más. Y todavía tuvo el descaro de decirme que me perdonaba y que estaba dispuesto a olvidarlo todo con tal de que volviera a ser suya. Siento tanto asco. Lo siento, Jovanca. Me imagino que esto debe ser muy difícil para ti, pero te pido por favor que dejes ese odio de lado. Te hace mucho daño. ¿Por qué no me dejas que te ayude? Discúlpame, Juan. Pero yo ya no estoy ni para olvidos, ni para perdones, ni nada. Ya no, Juan. Ya no. Lo intenté. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para que me volvieran a humillar otra vez? No, Juan. Prefiero quedarme con mi odio. Es serio. Sé muy bien cómo dominarlo. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón, perdón. Hola, Ofelia. Hola. ¿Me regalas un vasito de agua fresca, por favor? Ahí va. Gracias. El cielo te mandó, estoy seguro. Rafael, ¿qué haces aquí? ¿Ya te dieron de alta? La bebida te hace daño, Rafael. ¿Quieres que le hable a doña Victoria o a Juan para que vengan por ti? Necesitas estar en cama. Lo que necesito es sentir que a la mujer que deseo me desea. Sentir que a la mujer que quiero es mía. Por eso, hoy te necesito. Te quedas conmigo un ratito, chiquito, ¿sí? Quédate. A ver, agua de piña para... No, no, agua de piña no, tequila. Tequila para Rafael Domínguez y su mujer, Ofelia. Lo que usted diga, patroncito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No confío en el corazón de esos hombres, Bania. ¿Qué va a pasar si Santa Sara decide no favorecerlos? ¿Van a ser nuestros enemigos otra vez? Santa Sara nunca los va a favorecer. Eso es un hecho. Por eso hay que estar prevenidos. ¿Y tú qué sabes de la voluntad de una santa? Santa Sara hace el bien sin esperar nada de nadie. Y así lo debemos hacer nosotros. Bania actuó con nobleza. Ayudó a los pescadores sin esperar nada de ellos. Eso habla de un corazón limpio. Por eso lo elegimos nuestro patriarca. Tienes razón, Pascar. Por eso lo elegimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile, Salomé. Rafael Domínguez. Se puso como loco cuando nos vio en el muelle. Trató muy mal a Salomé. Y estuvo a punto de ponerle una mano encima. ¡Malditos Domínguez! ¡Honaz! Ya, Rafael, por favor, te hace duro. No, no, Sandra, no. Sandra, hace un rato estaba bebiendo porque estaba triste. Pero ahora bebo porque estoy celebrando que tú estás conmigo. Pues sí, yo estoy bebiendo nada más por no dejarte solo. Sandra, yo te amo. Te amo. Por eso necesito que estés aquí a mi lado. Rafael, tú sabes por qué terminamos. Sí, sí, lo sé, Sandra. Y por eso quiero corregir mi error. Voy a contarte todo acerca de Yolanka. Todo lo que pasó entre ella y yo hace 20 años. Hace 20 años yo era un hombre casado. Mi hijo Sebastián tendría, no sé, unos tres años. Y yo enloquecí por una mujer. Una mujer que no era mi esposa. Esa mujer era Yolanka. ¿Engañaste a tu esposa con Yolanka? No, Sandra. Yo era muy joven. Mi matrimonio estaba muy mal. Isabel estaba muy enferma. Y yo caí en la tentación. Viví una pasión enloquecida, irracional. Pero ella quiso burlarse de mí. Quiso chantajearme. Me pidió dinero. Lo quería a cambio de no decirle nada a mi esposa. Después yo regresé con mi familia. Lleno de culpa por un amor que ni siquiera era correspondido. Y ella llena de rabia por no poder haber obtenido el poder y el dinero que quería. Por eso el odio entre los dos. Un odio que no tendrá fin. Cuidado. ¡Nora, lalala, lalala, lalala! ¡Lalala, lalala, lalala! ¡Jolé, lloré! Ay, tan huesito. Branco, ahorita no puedo. Chiquitito. Nos van a ver. Branco, ahí está mi tío. Bueno, me lo lanzas y yo lo cancho. No, besito, no lo siento. Yo, Branco. ¡Yani! Tú por aquí, qué sorpresota. ¿Qué se debe que estés aquí? Vine a buscarte para pedirte un favor. Ay, claro que sí, lo que quieras. Siéntate, siéntate. A ver, una cerveza para mi amigo. ¿O tequila? ¿Qué es? Que no busquen más a esa chenca. ¿Y por qué no? El mundo es libre, Yani. Y ella, una gitana hermosa, soltera. Mira, te lo voy a poner fácil. El otro día saliendo de casa de Yovanka, te vi besándote con la gallí que trabaja en este lugar. ¿Qué crees que piensa de esa chenca cuando se entere? ¿O pasca? ¿Qué crees que diga cuando lo sepa? Bueno, revista otra vez, por favor. Llegó ayer y es francesa. Pues no, no se encuentra en la lista de huéspedes, señor. Pues busca bien su apellido, es Dumas. Michelle Dumas. Sí. Ya busqué dos veces en la lista y no se encuentra esa persona registrada. Es que es imposible que no la hayas visto. Es una mujer espectacular. ¿Gusta usted buscar? No, no, es su trabajo. Busca otra vez. Señor, discúlpeme, pero no la encuentro aquí en la lista. Oh, Lala. Claudio. ¿Ves? Qué mal servicio, ¿eh? Te dije que era una diosa, ¿no? Oh, ¿cómo? Oh, sí. Oh, Claudio. ¿A qué debo el honor de tu visita, mamá? Por cierto, ¿has visto a Rafael? Llevo toda la tarde buscándolo. No, no, no lo he visto desde esta mañana en el hospital, pero... Porque me extraña, ¿verdad? Y hasta a Sebastián le importan un comino mis consejos. ¿Y no será porque lo sigues tratando como un mocoso? Sebastián está a punto de echar a perder su vida y mi deber es prevenirlo y tú deberías hacer lo mismo. Mamá, mamá. ¿Por qué no me dices a qué viniste? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué sabes tú? Esa gitanita, esa tal Salomé. Está engatusando a mi nieto, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿Por qué será que te conozco tanto, eh? ¿Cómo sabía que te traías algo? Está enredado, Sebastián, con esa muchacha. Dime, ¿qué sabes? Aunque lo supiera. No te lo diría. Pero es que no te das cuenta del peligro que corre, ¿verdad? El único peligro que corre Sebastián, mamá, es caer en esas intrigas y ese odio que tanto a ti como a Rafael les gusta cultivar. El odio nunca es gratuito, Juan. No tienes que decírmelo, mamá. Atrás del odio siempre hay una razón. Siempre hay alguien que sale ofendido, lastimado. Alguien que lanza la piedra y alguien que la recibe. Y en nuestra familia hay una enorme vocación por tirar piedras, mamá, ¿no? Bueno, pues te metes a tu cuarto, te duermes, descansas y ya mañana será otro día. No, no, no. La mujer más hermosa de Malarribo esta noche va a dormir conmigo, ¿sí? Amor, no me dejes solo esta noche, hoy no. Rafael, ¿cómo crees? ¿Estás loco? Tu mamá está en la casa. ¿Qué importa? ¿Cómo que importa? Caminamos sin hacer ruido y entramos por la puerta de atrás a mi cuarto, ¿sí? No, no. Ya lo hemos hecho antes. No, no, yo creo que mejor hablamos de nada, Rafael. Sandra, yo no quiero hablar de nada. Yo lo que quiero es tener en mis brazos a la mujer que deseo o a la mujer que amo. ¿Ah? Amor, tú me dijiste que si yo era sincero las cosas iban a mejorar y lo fui. ¿Sí? Te conté todo acerca de esa gitana. Por favor. Sí, Rafael, pero yo todavía no sé si tú sientes algo por esa mujer. Hay muchas cosas que no me han quedado claras. Amor, pues entonces ven a mi cuarto y déjame demostrarte que esa mujer ya no está ni siquiera en mis pensamientos, ¿sí? No me dejes solo. Por favor. ¿Sí? Por favor. Por favor. Por favor. Señora mía, estuve a punto de romper la promesa que te hice. Perdóname. Y gracias por dejarme ver que Rafael Domínguez no merece mi compasión. Voy a seguir hasta el final. pero tienes que ayudarme. No me dejes ser débil otra vez. Hice mal en contarle todo a Juan, señora. He aprendido a confiar en él y aprecio mucho su amistad. Pero yo no quiero ponerlo en contra de su sangre. Ni mucho menos que pague por los errores de su hermano. Dime. Dime qué hago, señora mía. ¿Me das un vaso de agua, por favor? Sí, claro. Por favor, señora. Deja de ver a Rafael. Yo tengo que hablar con él, por favor. Vete de aquí, gitana. Mi hijo no tiene nada que hablar contigo. Él mismo me dijo que no quiere verte. Es que él tiene que saber. Yo tengo que decirle que estoy esperando un hijo suyo. Mamá, mamá, tu agua. Sí, sí. y una de esas muchachas es hija de Rafael. como amante internecido el mar bebió sediento de tus lágrimas y se volvió salado pa' dejar lo dulce en tu mirada. La agonía de mis madrugadas Dejarme así tus labios es morir. Soy tu pecado y tú eres mi sustento escrito esta vaquera es para mí. Porque el amar y el dolor son los dos manos de una cruz marcada en mi mano. Porque el amar es un instruz entrometido entre tú y yo. Ay, gitana mía. Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba gitana Báilame esta rumba p'allito Báilame esta cumbia gitana Báilame esta cumbia galle Báilame esta rumba gitana Báilame esta rumba p'allito ¡Gracias!